Hola gente de Youtube, hoy os traigo un nuevo vídeo en el que como sabéis estoy en cuarto de la esto y ya se está acabando el cole, mañana ya es mi último día y la semana que viene tengo mi graduación entonces pues van a empezar los vídeos aquí en el canal, en mi canal de Youtube de preparándome para mi graduación ya tenéis un vídeo comprándome el vestido, podéis ver cuál es mi vestido, que me encanta ya me compré los zapatos y el bolso, eso lo veréis más adelante pero hoy lo que voy a hacerme es una limpieza facial que ya me he hecho varias porque siempre viene bien a hacerla y aparte aunque no lo parezca tengo granitos aquí en la frente puntitos negros también en la nariz, etcétera entonces pues nada, voy a ir a hacérmela y si me da tiempo también me voy a hacer la pedicura así que pues vamos allá bueno pues en esta pelu me lo voy a hacer, la mía de confianza de toda la vida y como veis aquí está el cartel de mi próximo concierto que ya es el sábado 2 de julio, vamos la semana que viene mira estos somos todos los influencers que participamos bueno hay más todavía, así que pues nada os lo recuerdo en Málaga Auditorio Municipal Cortijo de Torres a las 7 de la tarde, mira lo que cuesta, todo súper baratito tenéis un vídeo explicando mejor las cosas del concierto y nada, que vayáis a comprarlas en el corte inglés y nada, que vayáis a comprarlas en el corte inglés está un poco ciega parece que fue hace tiempo ¿verdad? sí, fue hace bastante ah no, pero luego te regaló una limpieza ahí arriba ah cuando me hice el lifting cuando hice el lifting de pestañas te regaló una limpieza en octubre contigo fue después del confinamiento sí el año pasado y luego en octubre se la hice porque fue cuando te hice el lifting de pestañas sí, cuando te hice el lifting de pestañas llevo todo el día con un tique en el ojo tiene un tique en el ojo, pero es que hoy ha sido el último día de clase pero por eso no es, yo no estoy nerviosa por la y mañana es la fiesta de fin de curso y ya la semana que viene la graduación se va del colegio que lleva desde los dos años yo creo que aunque ella se crea que no es es por eso sí claro ¿esta máquina qué es? esta máquina es mi combo para limpieza tu combo mi combo para limpieza eso es mi moldación con punto de diamante que le voy a pasar ahí donde tiene ella un punto más negro un punto negro exactamente para que se le quitan las células muertas y después para que pudiéramos limpiarle más fácil yo mira que cuando me dijiste que que ella se graduó la semana siguiente digo bueno pues si se graduó la semana siguiente pues sería el suyo hacer la limpieza esta semana porque aunque sea dos días antes de la graduación muchas veces se queda en la marca y dura 3, 4 o 5 días a lo mejor no, pero a lo mejor sí no sé es un peeling ¿no? eso es un peeling como no le ha pasado el peeling por aquí por esta zona pues se lo voy a pasar aquí ¿estoy guapa? está, va muy guapísima no me veo ¿te quieres ver? te vas a ver ah bueno a ver que tengo bueno no me veo 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 ¿para qué le vistes los algodones? porque le voy a poner el botón ah para que se mueva entre los ojos y esto te va a hacer esto para los mocos es verdad que está está atascada oye la noche de san juan bajaremos porque su abuela por parte de padres se llama juanita para cenar allí en el barrio de mis padres que está al lado de la playa hombre habrá que mojarse los pies en el agua dice que no se le quite la pintura ahora que va a grabar eso no sé, iré de aquí a allí está, no veas está está que me quede pilarse la ceja pero ya cuando se pueda si hoy o si no puede ser hoy pues la semana que viene eso ya no pasa nada hay una roquilla mira que barbaridad lo que tenía ahí y todavía tiene más todavía le sale más de ahí en el poro abierto no entra el gloss o lo que sea no sé si llora porque me duele o reírme de los pies que no sabe si llora o reír fíjate, la mejoración la madre lo ha grabado después vas a ver qué hermoso que ha salido no sé si llora o reírme de los pies no sé si llora o reírme de los pies no sé si llora o reírme de los pies no sé lo que sea no sé si llora o la vez Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. pues nada, ahora me estoy lavando todos los días con este jabón y bueno, es con el que me lavo siempre porque me encanta y me estoy echando una crema que tiene colágeno y no tiene ni perfume ni nada entonces es como súper natural y pues nada a ver si para la relación ya estoy bien esperemos porque quedan tres días deseadme suerte ay por cierto, mirad la señal de mis pies siguen intactas, me encantó bueno, ahora sí que sí suscribíos, dadle a like, besitos